Hola amigos de VozTV, bienvenidos a las instalaciones de Juan Brenes Salón, el Instituto de Alta Peluquería. Hoy quiero hablarles sobre las últimas tendencias que se están llevando en nuestra bella Nicaragua. Y vamos a hablar de las damas, unos cortes hechos con máquina, lo último en Europa, pero acá lo vamos a ver solo en la mejor revista de Nicaragua, de sol a sol. ¡Vámonos! Amigos de VozTV, me encuentro ya en el área de corte de cabello y estoy con mi modelo invitada para este corte. Hola Carlita, voy a realizar un corte rebajado donde voy a utilizar máquina, voy a hacer un corte bastante pequeño en la parte trasera, lateral izquierdo y lateral derecho y en la parte superior yendo hacia la parte frontal de la cabeza, voy a hacer un texturizado que me va a dar un look bastante juvenil y fresco y sobre todo que es lo que se está llevando. Y recuerde que acá en Juan Brenes le estamos llevando las últimas tendencias y es por eso que se los quiero demostrar ahorita aquí. Bueno amigos, he terminado lo que es mi corte, como les había prometido, un corte totalmente pequeño con textura y movimiento, trabajé en conjunto cómo iba a verse su rostro y como pueden ver hice un poco de máquina en el contorno y trabajé la parte superior con un poco de textura, hice pointing para lograr ese look bien moderno. Me encuentro con Carlita Madrigal, ella es una excelente clienta. Carlita, quiero saber cómo te sientes y qué vas a hacer hoy por la noche. No, como siempre Juan, muy confiada en ti, siempre inclinada a las tendencias y como siempre hay que salir a lucirlo. Excelente, pero como aquí en De Sol a Sol no nos conformamos con una sola propuesta, les quiero pasar a la segunda propuesta con mi segunda modelo, vamos para allá. Amigos, me encuentro en otra área de Juan Brenes Talón, donde voy a realizar el segundo corte como les había hablado. Hoy quiero hablar un poquito más de corte asimétrico y quiero hacer algo más de vanguardia. Me encuentro con mi modelo Cecilia Mayorga, quien me va a servir para demostrarle un poco sobre las tendencias y sobre qué es lo que realmente debemos de saber en toda la industria de la belleza. Esto solo aquí en De Sol a Sol. Iniciamos mojando nuestro cabello para lograr un mejor efecto. Luego vamos a hacer una separación en lo que es la parte trasera para hacer nuestros cortes desde la nuca baja hasta el eje central, donde vamos a ir haciendo las divisiones para cortar y realizar nuestro corte asimétrico de vanguardia. Bueno, amigo, he terminado lo que es ya mi segundo corte, una propuesta diferente y para todas esas personas que quieran embellecerse, que quieran saber un poco más, recuerde que Juan Brenes Talón está ubicado en Colonia Los Robles. Mi número de teléfono es el 2252 4566 y me voy hasta los estudios con más de Sol a Sol. ¡Gracias!